A nuestra queridísima Ella Brit y el maestro Neo Blanco. El maestro Neo Blanco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no de vacaciones. Gracias. Y no de vacaciones. Yo digo que es un astronauta de la música porque realmente nos lleva a un universo. La gente ni se imagina en lo complejo de su música lo que está pasando aquí, pero su melodía es tan rica. Y bueno, quería decirles que estoy muy honrada de estar aquí tocando con él. Pero yo tengo que agregar a eso que Linda, como es tan gran músico, ella hace que esos 7x4 y esos 11 y esos 13 y esos compases amalgamados suenen totalmente libres y que ustedes ni siquiera piensen en eso. El próximo reto es un reggaeton en 13. ¿Y se va a llamar la resortera? Y se va a llamar la resortera. 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 Gracias. 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 El siguiente tema, Linda y yo se lo queremos dedicar muy especialmente a María Rivas. María Rivas hacía este tema. Este era uno de los temas que iban fijos en su repertorio. Y fue coincidencia. Linda fue, de hecho, la que sugirió este tema sin yo decirle nada. Y, bueno, entonces era como que un signo más de que tenía que ser. Exacto, un signo más de que era para ti, María. Gracias. A very strange enchanted boy They say he wandered very far Very far Over land and sea A little shy And sad of life But very wise was he But then one day One magic day He passed my way While we spoke of many things Fools and kings This he said to me The greatest joy You'll ever love Is just to love and be loved in return There was a boy A very strange enchanted boy They say he wandered very far Very far Over land and sea A little shy And sad of eye But very wise was he But then one day A magic day He passed my way While we spoke of many things Fools and kings This he said to me The greatest joy You'll ever learn Is just to love and be loved in return At the end of the night For all of the people At the end of the night ¡Gracias! 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 Sí. Linda Briseño, Linda Briseño. Gracias. El siguiente tema es otro tema original, inspirado en la parte, una parte que no se conocía mucho del Perú, hasta hace poco, relativamente. Siempre que hablamos de la música del Perú y la música de Ecuador, la música andina de las Américas, siempre tenemos en mente las flautas de pan que vemos en todas las plazas y los vestuarios indígenas bellísimos que vemos, una cultura milenaria. Y la historia es bastante irónica porque en la época de la colonia, por suerte en Venezuela y en Colombia y en el Caribe, por alguna razón esos virreinatos, los virreinatos que controlaban esa región, dejaban, permitían a los esclavos manifestarse, bailar, cantar. La iglesia llegó a un trato con ellos y les decía, bueno, está bien, no podemos parar su cultura tan fuerte que es bailar y cantar a sus dioses, pero vamos a cambiar el nombre a los dioses. No se van a llamar los dioses africanos más. Le van a cantar a San Benito y a San Juan. Por eso en Venezuela tenemos el San Juan, que es por excelencia la parte afro-venezolana, las celebraciones afro-venezolanas. Entonces son los mismos cantos africanos, pero a santos católicos. Pero en Perú, el virreinato de Lima que controlaba Perú, Argentina, Chile, prohibió totalmente ninguna música de los africanos. decían que eso no era tolerable y los instrumentos afro-peruanos en ese entonces no eran tambores como tenemos en Venezuela, que tenemos tanto los tambores de mina, los cumaco, los culepuya. En Perú, los tambores afro-venezolanos no son tambores, sino que es un cajón, que es literalmente una caja que le abrieron un hueco atrás y esa caja resulta que era que transportaban productos agrícolas en esos barcos entre África y las Américas. Y los esclavos se metían adentro y empezaban a cantar escondidas y tocaban el cajón. El otro instrumento es una quijada de burro, literalmente el esqueleto de un burro, agarraban la quijada y con un palito la usaban como un guiro. Y fue hasta hace poco que en realidad la música afro-peruana empezó a surgir otra vez. Entonces, inspirado en esa parte afro-peruana, uno de esos ritmos que se llama Landó, yo compuse este tema que se llama Perulando, y tiene un poquito de esa mezcla afro-peruana con Landina, porque yo soy gocho además. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo tengo una historia. Y la próxima. Y la última vez que la vi, yo, y se fue. Y la mujer, y la mujer, y la mujer, y la mujer también la hemos dejado a un lado. y yo, y la taboo, y la... y yo, y laattle, y la TB, y la... Música Amazing grace How sweet the sound That saved a great age Like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see My Funny valentine Sweet Come back valentine You made me smile With my heart Your looks Are laughable Unphotographable Yet you're my Favorite work Is your figure less than Greek It's your mouth A little weak When you open And to speak Are you smart Don't change your head for me Not if you care for me Stay a little valentine Stay I don't care for you Is there an I don't think you're my You're my I don't care for you I don't think you're my I don't care for you You're my Con mi manduco pa' la ropa 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 Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el barto que emparranda Cantando su gaita santa Deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el barto que emparranda Cantando su gaita santo Deleitando a quien la escucha En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme Y taciturna desprende El aroma de su arcano Cuando un noble y grande Emerge en la imagen De aquel zuleano En la aurora se giganta Despierta y se estremece En la ciudad de Solamada Cuando la voz adorada De aquel bardo fiel le canta Orgulloso se levanta Orgulloso se levanta Y a su terreño le ofrece Su corazón en la mano Fresca está la madrugada Una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda Cantando su gaita santa Deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda Cantando su gaita santa Deleitando a quien lo escucha En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme Y taciturna desprende El aroma de su arcano Cuando un noble y grande Emerge en la imagen De aquel zuleano En la aurora se agiganta Despierta y se estremece La ciudad del Solamada Cuando la voz adorada De aquel bardo fiel le canta Orgulloso se levanta Y a su terreño le ofrece Su corazón en la mano Amo Leo Amo Leo Es el bardo que emparranda su gaita santa Y la voz adorada su gaita santa Y la voz adorada su gaita santa Y la voz adorada su gaita santa Despierta y se estremece Cuando la voz adorada Cuando la voz adorada Ay, 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 ay Y bueno, estamos llegando al final de este concierto maravilloso y bueno, no podemos dejarlo con una canción muy emblemática que sé que les va a mover la fibra. Les doy una pista. ¿Ustedes vieron la luna de anoche? No sé si de aquí se veía, pero ¿dónde está? En Austin, en Texas. No, vamos a hacer esto. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Me enguante Luna, luna llena Me enguante Anda, muchacho, a la casa Y me traes la carabina Y me traes la carabina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Y en la tarde Voy a darme lah Voy a darme lah Ay No, no, no No, no La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Luna, 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 luna llena Me enguante Una luna llena Man wanted Leo Blanco Muchísimas gracias Aplausos Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca Pintale angelitos bellos Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor Porque Tú desprecias su color Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar tus cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintor Que pintas con amor Ay, ¿por qué? Tú desprecias su color Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar tus cuadros Te olvidaste de los negros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Píntame angelitos negros Píntame angelitos negros A ver Píntame angelitos negros Con el pincel extranjero Píntame angelitos negros De gritos de mi barloento Píntame angelitos negros ¡Gracias! 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 Gracias a Gotaka Miami, Luzana Soto, a este lugar maravilloso. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son tus destellos Que no puedo no mirarse, mirarse en ellos Que no puedo no mirarse, mirarse en ellos Las miradas de tus ojos son tan sutiles Ay, no me mires a los ojos Porque no quiero que tu mirada penetrante me deje ciego Que tu mirada penetrante me deje ciego Y como soles que tus miradas tienen hechizos Miras con imprudencia y maleficio Ay, no me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirada penetrante me deje ciego Que tu mirada penetrante me deje ciego ¡Vamos, Leo! Tus ojos me hacen temblar cuando lo veo No me mires más así que me desespero Tus ojos me hacen temblar cuando lo veo No me mires más así que me desespero Tus ojos tienen un maleficio que me cautiva y me domina Ay, no me mires más así, mi negro Que a mi corazón fulmina Tus ojos me hacen temblar cuando lo veo Que me desespero Y como sabe que tus ojos negros tienen hechizos Me miran de una manera Que paso la noche en vela y no lo resisto No me mires más así que me desespero Y aquí en esta noche linda Y aquí en esta noche linda cantando pa' todos ustedes Con Guataca, Orlando y Lizana Que yo no me quiero ir, no me quiero ir Tus ojos me hacen temblar cuando lo veo No me mires más así que me desespero Las miradas de tus ojos son tan sutiles ¡Conmigo! Y en verdad en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son tus destellos Que no puedo no mirarse, mirarse en ellos Que no puedo no mirarse, mirarse en ellos ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Orlando! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video.